El coronavirus es un virus altamente variable, lo hemos observado durante los dos años largos que llevamos en este proceso. Y efectivamente hay dos nuevas variables, dos nuevas variantes que alguien le puso unos nombres que han generado preocupación, no son unos nombres científicos, ha sido una forma de llamarlos. Lo que sabemos de estas nuevas dos variantes es que producen enfermedad leve. Y también sabemos que hay un incremento de casos en el mundo y en el Valle del Cauca. Venimos hace unas cuatro semanas duplicando los casos de semana a semana. Esta semana tenemos más de 300 casos, cuando la semana pasada no teníamos sino 181 y la anterior no teníamos sino 40. Es evidente que hay un incremento de casos de COVID leve. También debo informarles que hay 11 personas en UCI hoy a causa de COVID, pero que llevamos tres días sin que haya ingreso nuevo de persona con UCI. El COVID se quedó, se quedó con nosotros. Use tapabocas, úselo en el transporte público, use tapabocas al entrar a instituciones de salud, cuando va a visitar adultos mayores y cuando siente que hay demasiada gente. Use el tapabocas. No salga de su casa si tiene gripa o use el tapabocas. Y sepamos que el COVID se quedó con nosotros. Estas son dos nuevas variables de una serie que habrá de aquí en adelante.